Mover las manos, mover los pies, buscar tesoros del revés, tomar el sol, bailar mogollón y cantar nuestra canción. En el barco del pirata todos cantan con su loro, que la música y el baile son nuestro mejor tesoro. Mover las manos, mover los pies, buscar tesoros del revés, tomar el sol, bailar mogollón y cantar nuestra canción. Música En el barco del pirata todos cantan con su loro, que la música y el baile son nuestro mejor tesoro. Música Mover las manos, mover los pies, buscar tesoros del revés, tomar el sol, bailar mogollón y cantar nuestra canción. Música 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 Música